En Francia, después del alejamiento que había habido entre el compositor y el público a finales del 19 y del 20, se empiezan a plantear una música que esté más cercana al público, utilizando como modelo la música de los circos del Music Hall. Con la muerte de DC y el fin del impresionismo, la renovación viene de compositores que desarrollaban sobre en París, como es el caso de Stravinsky, Prokofiev o Falla. En cuanto a la música francesa, esa recuperación va a venir de la mano de Eric Satie, polémico, visionario, extraño, con una música simple, depurada y sencilla, con armonías medianamente disonantes, con la libertad a la hora de encadenar acordes, a veces de forma paralela, estructuras tipo mosaico sin ningún tipo de conexión entre ellas. Entre sus obras destacan su ballet Parade y su sonatina burocrática, y su drama sinfónico Sócrate. También tenemos a Alexis, seis compositores franceses que admiraban a Satie. Entre ellos tenemos a Poulain, Milot o Honegger. Poulain, con obras con movimientos perpetuos y Rasodia Negra, con influencias de Satie, o formas tradicionales como su concierto campestre para clavichénbalo y orquesta. Darío Milot compuso una cantidad de música impresionante, óperas, ballet, cuartetos, conciertos, música de cámara, música oral, bandas sonoras para película, teatro y radio. Una de sus peculiaridades es que tiene las disonancias salvajes, desconcertando el oído, utilizando la politonalidad, como es el caso de su tercera sinfonía de cámara, donde superpone hasta seis tonalidades. Otra peculiaridad es la utilización de la percusión, los ritmos de la música popular, tangos, samba, también el jazz. Ello queda patente en sus palettes la creación del mundo y el buey sobre el tejado. Arthur Honegger fue mediador entre la música francesa y la alemana, sustentado en el modelo de Bach, Beethoven y Wagner. Tiene la predilección por el modelo sonata. Sus oras más neoclásicas son sus oratorios El Rey David y Juana de Arco. En Alemania, los compositores trataron de crear un nuevo público, alentado por un clima favorable, una música llamada para usar. Sus principales compositores fueron Paul Hindemith, Kulweil y Karl Orff. Hindemith fue el compositor más representativo del neoclasitismo en Alemania. Tuvo una primera época, la de los años 20, con fuertes disonancias e influencias por el jazz y la música popular, como es el caso de Santa Susana o El asesino a la esperanza de las mujeres. Un pseudo periodo más serio y equilibrado, con una vuelta al contrapunto heredado de Bach. Hindemith utiliza el concierto grosso, la pasaglia, la chacona, la tocata y la fuga, con las nuevas tendencias como el jazz. Intentó acercar la distancia entre el compositor y el público, haciendo las áreas tonales más claras, texturas más transparentes. El primer gran trabajo donde aparecen estos rasgos fue en su ópera, Matías el pintor. Kulweil también utilizó la música como un modo de acercamiento a la sociedad, siendo el medio más poderoso la ópera, siendo su primer trabajo la ópera de los tres pequeñiques del dramaturgo Bertolt Brecht. En cuanto a Karl Orff, retorna a temas de la Edad Media, como en Carmina Burana, arregló musicar con canciones de goliardos. La revolución rusa trajo cambios en la cultura, replanteando qué tipo de arte había que ofrecerle a la sociedad. Muchos de los compositores se ven sometidos a presiones ideológicas, viéndose muchas veces limitados en sus creaciones. Tenemos a Prokofiev, Shostakovich y Katsaturian. Prokofiev se divide en dos estilos, uno clásico y otro progresista. Uno clásico donde compone su sinfonía clásica, donde homenajea a Haydn burlándose cariñosamente de él. Y otra más progresista, donde se traslada a Estados Unidos y compone obras como El amor de las tres naranjas y su tercer concierto para piano. A partir de aquí, vuelta a una mayor claridad y simplicidad componiendo obras como Romeo y Julieta o Pedro y el Lobo. Shostakovich pensó que la música debía atraer a la mayor cantidad de público. Óperas como Lady Macbeth o sus 15 sinfonías o 15 cuartetos de cuerda. Katsaturian es el más accesible por las masas gracias a la utilización del folklore. Destacan su concierto para piano, concierto para violonchelo y los ballets gallanés y espartacus. En Italia, a Wissoni, que pasó por varios movimientos de vanguardia para más tarde ser uno de los precursores del neoclasicismo, teniendo especial predilección por las formas del XVIII. Otro compositor importante fue Respighi, que mezcló de impresionismo con la sonidad de Wagner.